Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos bien Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y yo y te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia ya no hay amor Solo te veo en el monitor Esperando respuesta veo que hoy Tu ausencia llega nada más Las cosas deben de seguir Y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos bien Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia ya no hay amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por no estar acá Y me lamento por no estar acá Y yo te miento para estar acá Y noiałem nada más Tú y yo Y la distancia ya no hay amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por no estar acá Y no te miento para estar solos Solo tú y yo Y la distancia de tu amor Solo te veo en el bonito Solo tú y yo Y la distancia de tu amor